La pulsión de muerte recorrió la vida del escritor japonés, Premio Nobel de Literatura 1968, Yasunari Kawabata. Kawabata es un escritor que pone en el centro la tradición estética y cultural de Japón. Y eso se ve muy bien en el discurso que hace al recibir el Premio Nobel en 1968. Hubo muchos otros factores que tenían que ver con su propia psicología, con su historia personal, con una infancia llena de dolor, etc. Que en la vejez él tenía 73, 74 años cuando se suicida. También tenía que ver con su propia trayectoria personal y con todos los fantasmas que se acumulan en la vida de cualquier persona y más alguien tan sensible como Kawabata. El autor de Lo Bello y lo Triste escribió una obra llena de sentimiento y nostalgia por las raíces de su país, Japón, al cual amaba. En este estilo tan peculiar de Kawabata, que de alguna manera abreva en literatura clásica de Japón. Este culto de la belleza crepuscular, de las cosas que son efímeras y que están condenadas a desaparecer. Él en ese momento, sin romper con la tradición japonesa, esto de nueva sensibilidad, no quería decir romper con el pasado, sino más bien ponernos al día. Ver qué rescatamos del pasado y qué mecanismos utilizamos para ponerlo al día, para modernizarnos. A raíz del premio Nobel fue que se empezaron a traducir sus novelas. Y al leerlas me di cuenta de que, no por haber recibido el premio Nobel, era un gran escritor, sino que realmente la calidad de su obra era impresionante. Se puede dividir más o menos su obra de juventud, que coincide con la preguerra, y su obra ya de la madurez y de la vejez, que es a partir de la Segunda Guerra. Este estilo un poco vago, misterioso, casi con una pulsión de muerte, pero siempre dentro de un marco de una belleza crepuscular, que es lo que más apreciamos de Kawabata, ¿verdad? En los años 20, Kawabata formó un grupo de escritores para modernizar la literatura japonesa. Él, en su primera juventud, en los años 20, integra con otros escritores que tenían inquietudes de, digamos, modernizar la literatura japonesa, integra una escuela que se llama De la Nueva Sensibilidad, que mira mucho hacia las vanguardias y lo que estaba sucediendo en Europa. Ahí podemos encontrar rasgos de surrealismo, de futurismo, la influencia del cine en la literatura, por ejemplo. El cine estaba, todavía era mudo, pero era lo que concitaba, digamos, la atención de las masas en esa época, ¿no? Era la forma de entretenimiento de masas más importante en los años 20. A Yasunari Kawabata se le puede considerar la quinta esencia del escritor, es decir, alguien que ha convertido su vida en literatura.